Entonces, este proyecto que tienen, es en Alaska, es un centro que está trabajando en tecnología de este país. Estamos también trabajando en tecnología, donde pueden ellos ya ahorita destruir toda la población de un pueblo, de una ciudad, y dejar todos los edificios intactos. Terminada. Es una onda, matan a la gente y matan a todos. Pero si en realidad no se mira mucha sangre. No, 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 no. No es que manifestaron en la gente, en la gente y en la gente y en la gente, en la gente. Mandan aquí, en la gente, en la gente, en la gente. No, 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 no. Porque se les dio la canción ahí para acercarnos a todas las escuelas que se les dio la head. Y a los rescatos de los rescatos de los Estados, en la gente, en las escuelas que se les dio la cara. este es Perry y el primero la libera y el primero la libera yo creo que asi esta bien en el pelo no tiene una azulita? al pelo del otro le habiamos echado blanco arriba como el estanoso va le habiamos puesto placa placa este es para que el izquierdo es blanco porque el pelo es blanco le ponemos y le pongamos para que quede igual al otro pero si se le ponga un poco hay muchas veces no se le ponga no se le ponga no se le ponga si porque la cosa aqui quede igual que el otro y ahi queda bien ya pues fíjate que le hicieron la genioterapia si esta bien se le termino la onda que tenia y cuando yo fui estaba bien mal yo le fui a enterrar luego ya pero no hombre gracias a dios es salvó hombre ese es ese 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 chonguito asi blanquito porque asi es el bajo que quede ganado si esta blanco por aqui este blanco mira yo como que le ve un poco de piequito este y que esta todo por aqui no te aportaron no aportaron le aportaron y que ya que me iba a salir Y luego decimos que me iba a salir un folkold lapte a un Chieflight y un chido de peligro ¿ layer de ranita verdad? Pure pelazón Pura pelazón arning Un juízo deاي pero no se le dieron al respectivo Y ellos nos hubieran growing food ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no No, no Mira, deja que... ¿Qué pasa? ¿Las minas todavía no están allá? De Irán ¿Las minas? ¿Las minas? ¿Ya sabes que no tengo miedo? ¡Ay Dios! ¡Así va a salir! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo hago tú?